Bueno, estamos saliendo de la ruta 60 y entrando a la 40, ahí entramos a la 40 y vamos para el pueblo Belén, Londres, Santa María, entramos a Tucumán y de ahí agarramos Pampa, El Infiernillo, Tafil, El Valle y salimos a nuestro destino final que es la casa de la tía en Bellavista. Bueno, estamos en ruta 40, recién dejamos el límite en la intersección de la 60 vamos camino hacia Belén, estamos yendo de sur a norte estamos en la provincia de Catamarca, muy lindo paisaje, como siempre la 40, ¿no? Bueno, seguimos en la 40, kilómetro 4013, provincia de Catamarca camino a Belén, dirección sur-norte miren qué hermoso paisaje nos ofrece la 40 bueno, acá tenemos otro paisaje de la ruta 40 camino a Belén se ve una interminable recta de al fondo de los cerros que ya debe ser provincia de Tucumán a ver si puedo sacar la cámara del auto ahí vamos, ¿eh? ahí vamos bueno, aunque no lo puedan creer, acá estamos circulando por ruta 40, pero este pueblo se llama Londres no es el Londres, casa más, casa menos no es el Londres de Inglaterra, pero bueno, Londres al fin, ¿no? ahí vamos por Londres bueno, estamos en el pueblo Londres, Catamarca y acá me llama la atención esta calle, ¿no? miren qué bien simbolizado que está el nombre con un signo de interrogación el nombre de la calle seguimos por la ruta 40 camino a Belén bueno, estamos saliendo del pueblo Londres vamos hacia Belén, que está a 8 kilómetros así que, ahí se ve bueno, acá estamos entrando a Belén hasta 40 seguimos en la provincia de Catamarca bueno, acá estamos entrando a Belén bueno, estamos en Belén un pueblo que está sobre ruta 40 a ver si ven allá una virgen que hay allá arriba de un cerro, ¿no? muy, muy, muy grande el pueblo este muy grande estamos en provincia de Catamarca todavía bueno, estamos en ruta 40 quebrada de Belén todavía es provincia de Catamarca esto un lugar muy, pero muy, pero muy bonito la quebrada si, la quebrada esta espectacular espectacular para poder venir acá y ver todo este paisaje muy, muy, muy bonito tenemos un camión adelante que nos está retrasando un poquito pero bueno de acá vamos a ir a Santa María por ruta 40 hasta llegar al cruce del parco con la ruta que va para Maicha del Oax con la ruta que va a ser con la ruta que va a ser bueno, estamos acá de 28 de julio de 2016 ruta 40 estamos cerca de Santa María y de Belén por fin encontramos un cartel de ruta 40 en el camino así que bueno acá estamos un beso a todos chau